Despierta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás Cuidemos y respetemos a la naturaleza Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en Despierta Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional Y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia El compromiso con la conciencia es un viaje personal Pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación Hola, hola a todos y a todas Muy, muy buenas noches Gracias por acompañarnos Hoy es 14 de noviembre Qué rápido pasa el tiempo, de verdad Y tenemos un programa súper interesante con Nieves ¿Cómo estás Nieves? Muy, muy agradecido de tenerte aquí el día de hoy Bienvenida Muy bien, buenas noches Miguel Buenas noches a toda nuestra maravillosa audiencia De la comunidad del despertar De la comunidad de Despierta Online Y de la Universidad del Despertar Porque también forman parte todos ellos Así que bienvenidos a todos Y los que no nos conocen Pues bienvenidos bellas almas, un placer Y un gusto estar aquí esta noche contigo Hablando de tantos temas lindos Gracias Por favor, platícanos un poquito Justo para esas personas que nos escuchan por primera vez O nos ven por primera vez Ya que estamos en todos los podcasts que hay Entonces queremos saber regularmente con quién se habla Adelante por favor Bueno, me toca presentarme Y siempre digo, bueno, ¿quién soy? Pues hoy, igual que tú, Bella Alma Un ser divino encarnado En estos momentos Dedicándome a todo lo que es La expansión del despertar de conciencia De diferentes formas A través de la capacitación A través de terapias A través de la sanación holística A través de facilitar la información A través de la escritura Y de mi libro De la adversidad a la plenitud Mi proceso de sintonía con el ser Soy terapeuta holística Cuántica Y trabajo con todo lo que es el ser humano A nivel multidimensional Entonces trabajo con todos sus cuerpos El físico, el mental, emocional, etérico y espiritual Un poquito de lo que le vamos a platicar Hoy que vamos a hablar Pero eso es a lo que más me dedico Y a trabajar con todo este proceso ascensional Y por qué hay que trabajar en nuestro ADN Y en liberar memorias Que es parte justamente De el material que se tiene disponible En la Universidad del Despertar Y en la comunidad de Despierta Online Creo que es más fácil decirlo Desde Despierta Online Entonces soy facilitadora De los procesos de aprendizaje Con programación neurolingüística Y con toda la parte humanista Entonces, bueno Pues estoy a tus órdenes, bella alma En lo que te pueda servir Muchísimas gracias, Nieves Y otra vez, bienvenida Y hablaste de las multidimensiones Usanar en multidimensionalidad ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que somos seres divinos Somos un ser divino Viviendo una experiencia humana Pero nuestro ser multidimensional Está en todas partes a la vez De hecho, cuando hablamos En el campo cuántico Significa que es en todas partes Y en todos los universos Y a la vez está sucediendo En ese momento Entonces, esto es importantísimo Porque cuando hablamos De sanación cuántica Estamos hablando de que instantánea Y simultáneamente En todos los niveles de conciencia En todas las dimensiones En todos los planos y realidades Que eres tú Se está llevando a cabo Esa transformación Es decir, ese cambio de información En todo momento Por eso es tan importante Por eso actúa tan rápido La sanación cuántica Porque realmente No tienes que esperar demasiado Esta parte de esperar Tiene que ver con nuestro programa mental Que piensa que debe ser tardado X cosa Pero recuerda que somos seres divinos Encarnados Y como fractales de esa fuente Y seres divinos Ponemos esa divinidad en acción Y a partir de que ponemos Esa conciencia divina en acción Lógicamente no hay imposibles Porque para la fuente No las hay Ok ¿Y qué piensas del hecho De que todo sea un sistema? Todo es un sistema Que se ha llamado simulador Que se ha llamado Se puede llamar De diferentes formas Pero realmente El proceso Es darte cuenta Que todo esto Es una ilusión Y que lo estás co-creando tú En forma constante Entonces ¿Para qué estamos aquí En estos momentos? ¿Para qué estamos viviendo Esta experiencia En estos momentos? Bueno Estamos aquí Para recordar Quienes somos en verdad Entonces Lógicamente Significa Este Recordar Quienes somos Es volver A la música interna De escuchar Este coro interno Del corazón Es bajar la mente Al corazón Hasta ahora Los seres humanos Hemos funcionado Miguel Como tú sabes muy bien Con el puro programa mental Todo es mental Y todo es desde el hacer Hacer, tener Hacer, tener Hacer, tener Esta forma dual De movernos En todos los sentidos Entre lo blanco Y lo negro Lo bueno Y lo malo La tristeza Y la alegría Todo es dual Ahora Tenemos que pasar A un proceso Diferente Entonces Este sistema Nos ha tenido Encasillados En que si no era De esta manera Tenía que ser de esta Y que no había más Y ahora Nos estamos Saliendo A la conciencia A este campo Cuántico Que realmente Abre y Expansiona Las posibilidades ¿Por qué? Porque nos empezamos A mover desde el ser Ya no desde la mente Y ya no desde el hacer Entonces ¿Por qué hablamos De sanación cuántica? ¿Y por qué hablamos También De un curso De recodificación Recodificación Del ADN De ambos cursos ¿Por qué? Porque estamos Modificando Y recodificando Y activando Nuestras hebras De ADN Que estaban Desconectadas Y que ahora Con este ingreso De luz Este Planetario Tan importante Lógicamente Todo esto Se tiene que Recalibrar Recodificar E ir Activando Pero claro En este sistema Tenemos Los viejos Programitas Que vienen De diseño De fábrica Más Toda la carga Genética Más toda la carga Ancestral Más toda la carga De los patrones Y formatos Pensamientos Que traemos Cargando De nuestro linaje Las viejas Formas de pensar De la abuelita Que forman Que están En nuestro ADN Y que de pronto Se nos disparan Memorias Y uno dice Uy, me parezco Mi abuela ¿No? Y te observas A ti mismo Diciendo Madre mía Pero qué cosa Estoy hablando O diciendo Y de dónde Me viene esta memoria Bueno, esas cosas Que de pronto Se nos disparan Son gatillos Que son memorias Que cargamos En nuestro ADN Y que pertenecen A nuestro linaje Y a nuestro Transgeneracional Entonces ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Todas herramientas Que estamos hablando En estos momentos Como para qué Les va a servir Se ha hablado mucho De un posible evento solar Y hemos tenido Muchos flashes Solares En forma constante Muchas descargas Solares Con Con Verdaderamente Una carga Este Impresionante Lo vemos En cómo La frecuencia Schumann Que antes era Entre 7 y 12 hertz Ahora No baja De 40 50 70 Estas Eyecciones Estas tormentas Geomagnéticas Obviamente Obviamente A todos Nos afectan Porque nuestro campo Electromagnético Está ligado Al campo Electromagnético De Gaia Entonces En cuanto Somos Estamos Entrelazados Entonces Lógicamente Toda la información Que se descarga A través de toda Esta energía solar Pues pega En Todo lo que es La rejilla Electromagnética Y nos pega A nosotros O sea No hay forma De que No te afecte Te afectará Más Te afectará Menos Pero De una u otra Forma Y en los últimos Años Todo el mundo Tiene síntomas De abstención De manera Recurrente Y dolores de cabeza Y cuando te duele La cabeza Te duele el estómago Y cuando no la panza Y cuando no las lumbares Y cuando no esto Y cuando no pitidos En los oídos Y cuando no No duermes O sea Y cuando no O sea Todo el tiempo Estamos Este Con muchos síntomas ¿Por qué tenemos Tantos síntomas Miguel? Porque traemos Demasiada basura Cargando Traemos un software Este es nuestro hardware Y traemos Porque aparte Estás cambiando De frecuencias Totalmente Un cuerpo humano Más o menos Vibraba Entre 42 y 68 Entonces Estabas Estás Teniendo que elevar Tu frecuencia Gracias a Gaia Tú elevas tu frecuencia Totalmente Y tienes que hacerlo Gradualmente Porque Si lo hiciéramos De golpe O si recibiéramos Un chupinazo Cósmico Como el que se está Esperando en estos momentos Pues Veríamos las estrellas Pero del otro lado Del velo Más de uno Entonces Pasaríamos En isofacto Porque nuestro cuerpo De carbono Nuestra densidad En estos momentos No lo soportaría El chupinazo fuerte De un evento solar Por eso estamos Poco a poco Trabajando Nosotros mismos Para ir adecuando Nuestra biología Sobre todo El físico Igual que el mental El emocional Para que entre En otra tesitura Y en otra Frecuencia vibracional Porque lógicamente Necesitamos Desalojar Esta densidad De carbono Que traemos Todo este Equipaje Con el que venimos De fábrica Y que creemos En ese formato Hemos creído Que este Que esto es real Que todo es real Y estamos subidos A esta Ilusión Donde este sistema Como tú decías Nos ha hecho Pensar En esa Malformación Que todo esto Es lo que yo soy Que todo esto Es mi realidad Que la mesa La silla Mi cuerpo Si yo no veo Mi cuerpo Energético ¿Por qué me dicen Que tengo un cuerpo Energético? Entonces El juego Ha empezado a cambiar Porque esto es justamente Salir de que estabas Dormido En la ilusión De que esto Era lo real Y ahora empiezas A despertar Porque empiezas A darte cuenta Y a recordar Quién eres En verdad Entonces En este proceso De desconexión Ahorita empiezas A conectarte Con tu verdadera Esencia Con tu ser Eso que Olvidamos Al bajar aquí Al salir por el canal De parto Que es justamente En el momento Que se nos puso El velo El velo del olvido ¿No? Y olvidamos Quiénes somos Y bueno En esta encarnación Con la luz fotónica Que está ingresando Con estas tormentas Geomagnéticas Con esta evolución De Gaia En el cinturón De fotones Pues todo lo que está Suponiendo Para el ser humano Es este gran despertar De consciencia Para el que esté listo Para el que esté listo Y quiera Porque esto no es Ni de a fuerzas Ni todo el mundo Sino el que esté Que te están limitando Que te están limitando Entonces Todo en este planeta Este de los De los amigos Te van a llevar A limpiar A limpiar De la energía Pues no piensas ¿De qué me estás hablando? Diez cosas O sea Te puedo decir Una Me gusta Mis ojos O me gusta Pero Diez Y a la gente La paras de cabeza O sea Diez cosas Se vuelven locos No pueden decir Diez cosas De uno mismo Hermosas Les cuesta Muchísimo trabajo Les cuesta muchísimo trabajo Mirarse en el espejo A los ojos Y decir Te amo Y eres Lo más grandiosa De este mundo Estoy bien orgullosa Eres Genial Cuesta mucho trabajo Y sería tan fácil El entrenamiento Sería tan fácil Para verte Con los mejores ojos Porque Si te ves a ti misma Y te das cuenta Que eres divinidad De lo perfecto Solo nace lo perfecto Y entonces vas a ver a Dios A través de tus ojos Y vas a verte A ti misma En esa divinidad Aquí y ahora ¿Eh? Entonces No puedes verlo Menos que divino Y amoroso Porque es grandioso O sea ¿Te ves? Soy grandiosa ¿No? Soy la grandiosa Y además Eso es lo que puedo ver Y esto es empezar A reconocerse El ser Que se reconoce A sí mismo En esa presencia Y en esa Conciencia Y cuando hablo De conciencia Esa S Es muy importante Que ya hemos hablado Muchas veces Porque representa A espíritu Fluyendo Adentro A través Y alrededor De ti Ese espíritu Es toda la información Cuántica Que puede ser Recodificada En tu ADN Porque Tu verbo Tu palabra Lo que tú dices Hecho está Totalmente Aquí Patricia Sanabria Ya se le cuecen Las habas Por saber Cómo se hace La recodificación Qué es una sanación Cuántica Entonces Veamos Vayamos al tema ¿Qué te parece? Vamos Por parte La sanación Cuántica ¿Qué beneficios Nos trae? Pues bueno La sanación Cuántica Ayuda a sanar Todas las cosas Que te bloquean Y te generan Un problema Que impide Que tu vida Se manifieste Fluidamente A nivel De bienestar A nivel Energético A nivel Emocional A nivel Mental A nivel Físico Entonces El cuerpo Humano Tiene Toda la posibilidad Y toda la capacidad De autosanarse Para aliviar Gran cantidad De dolencias Malestares Entonces Lo que hace La sanación Cuántica Es empezar A equilibrar Energéticamente Y a limpiar Y a reprogramar Todas tus células Así como Toda la Situación Anormal Que está Apareciendo En tus meridianos O en tus codones Este A través De tu ADN Porque Lógicamente Hay mucha basura Que está tapando Digamos Todos tus canales Donde toda tu energía Debería fluir Ahí Hazte de cuenta Que tuvieras Determinadas Cosas Que atoran Que esa energía Este fluyendo Constantemente Entonces Como tú Eso lo has alimentado Desde la parte Emocional Hay que volver A programar Todas tus células Todos tus pensamientos Tienen un papel Súper fundamental Para lograr El propio equilibrio Y la recuperación Los pensamientos Crean una onda Magnética Que influye En tu campo Energético Y Influyen También A su vez En tu mente Y en tu espíritu Y en tu cuerpo Entonces Cuando trabajamos A nivel cuántico Pues limpiamos Todas las líneas Del tiempo Todo lo que traes Cargando del Transgeneracional A través De tu ser A través De tu ser Multidimensional Que está En todos los planos Ese Está Más allá De este cuerpo Físico Entonces Tu ser Te ayuda A sanar No tenemos que pedir ayuda Ni a angelitos Ni a los maestros Sino realmente Desde tu propio ser Multidimensional Que está En diferentes dimensiones Y accediendo A toda la información En todos los tiempos Y en todas las líneas De tiempo Entonces A través Justamente De ti mismo En otros planos Es que Haces un cambio Y una recodificación Cuando tú Empiezas a limpiar Todo El viejo Programa Todo lo que Traes cargando Entonces Se empieza A activar Y a Poder A acceder A nuevos códigos Y activaciones Que traen Esa recodificación Del ADN Entonces Puedes Acceder Desde tu ser Divino A que se Recodifique Todo tu ADN Para que sean Activados Las hebras Las hebras Están pendientes Una vez que Has liberado Toda la basura O sea Lógicamente Elimino Todos los programas Digamos Del Windows 3 Que traigo Cargando Que esos ya No Ni siquiera Podría hacer un Stranger Contigo Si usara Todo eso Pues Lógicamente No podríamos Tener Esta Esta Videoconferencia Si usáramos Los viejos Programas Entonces Es la nueva Yo La que se Actualizó La que se Puso Al corriente Y Permite Que estos Nuevos Programas Estén Activos Entonces Estas Actualizaciones Que uno Hace Dentro De sí Mismo Y que Tienen Que ver Con tu Formato Pensamiento Lógicamente Si a mí me hubieras Dicho Hace 20 Años Que yo Iba A estar Aquí Este Es Tanto Yo Como Mi Abuelita Te hubiéramos Dicho No No Más No Estás Ahora Así que Fumándote Algo Porque Porque No Simplemente No Y Ahora Es Una Forma Recurrente De la Humanidad En Este Nuevo Ciclo Pero Te Quiero Preguntar Algo Si todo Es un Sistema Y todo Es un Ciclo Porque Así es Vuelve A pasar Y Vuelve A pasar Y Vuelve A pasar Y No Es que No Aprendas Ni No Aprendas Sino Todo Vuelve A pasar Es como El sol Como se mueve Alrededor De la Tierra Bueno Perdón Al revés La tierra Alrededor Del sol Y Lo Vas Viendo Por eso Me Refería Que El sol Alrededor De la Tierra Que Lo Vas Viendo Como Se Pone Como Sale Todo Vuelve A pasar Entonces Esto Seguramente Ya pasó Anteriormente Muchas Vecas Sí Sí Seguro Que Sí Y Seguro Que Va a Seguir Pasando El El tema Es Si estamos Hablando De Humanidades Pues Estamos Como Por la Sexta Humanidad Que Estamos Dando A luz Seguramente También También Ya 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 Pasado En Otras Líneas De Tiempo Que Están Disponibles Ya También A Través Nuestra Y A Través De Los Desfases Y Podemos Acceder A Otras Líneas De Tiempo Y Todo Eso Es Un Gran Salto Que Empieza A Dar La Humanidad De Manera Diferente Donde Estás Aquí Pero Tienes Acceso A Información Mucho Más Elevada De Otros Planos Dimensionales Y Esto Es Parte De Lo Que Nos Toca Próximamente Ya Vivir Para Eso Es Importante Elevar Tu Frecuencia Y Hay Cosas Que Se Repetirán Si Pero No Igual Porque Tu Existencia Tu Ser Ese Si Tiene Un Proceso También Evolutivo Y Viene Aquí Experienciar O Sea Pero No A Seguir Viviendo El Patrón Del Sufrimiento Claro Pues O También O También A menos Que Sea Su Elección Porque Habrá Almas Que Decidan Estar En Este Juego Dual Y No Saltar Y No Dar Este Salto Evolutivo Y Está Bien Hay Almas Que Son Más Jóvenes Que Necesitan Tener Más Experiencias Es Su Proceso Es Su Proceso No O sea En Estos Momentos Tampoco Se Trata De Forzar A Nadie A Fuerza Ni Los Zapatos Entran Este Es Un Proceso Que Tiene Que Ser En Amor A Uno Mismo De Manera Consciente Con Lo Cual No Hay Que Empujar A Nadie Cada Quien Va A Tener Su Proceso Y Lo Va A Disfrutar A Su Manera O Lo Va A Su Manera Ahora Si Que Cada Quien Yo Digo Bueno Las Adversidades Traen Bendiciones Escondidas Porque Toda Verdad Trae Del Otro Lado Una Situación Que Está Oculta Y Que Tú No Alcanzas A Percibir Hasta Cuando Yo Te Digo Una Verdad A Ti Hay Una Parte Atrás Que Cada Quien Percibe De Manera Distinta Entonces Esto Es Obvio Que Lógicamente Estas Bendiciones Que Para Mí Pueden Ser Maravillosas Desde Un Ángulo Hay Otros Que Verán Caerse La Vieja Matrix Y Se Espantarán Tremendamente Y Yo Diré Bravo Por Fin Seguramente Tú También Ante Muchas Cosas Que Empiecen A Desmantelarse Pero Habrá Otros Que Se Mueran Del Pánico Porque El Viejo Sistema Esté Cayéndose Porque Estos Cuatro Jinetes Se Estén Desmoronando Y Tienen Que Darse La Vuelta Porque Como Tú Dices Cíclicamente Hay Cosas Que Ya No Más Y El Ciclo De Tiempo Es Variable Porque Para Unas Cosas Pueden Ser 32 Años De 32 A 34 Años Para Otras Cosas Puede Hablar De 200 Años Para Otras Cosas Podemos Hablar De 300 Años En Fin Hay Muchos Juegos En En Los Años Humanos Terrestres Digamos Porque Como El Tiempo No Existe En Realidad Pues Entonces Los Humanos Lo Tenemos Siempre En Nuestras En Nuestras Distorsiones De Lo Que Es Para Nosotros Nuestros Años Y Nuestro Tiempo ¿Cómo Sería La Vida Sin Tiempo? Ay Maravilloso Te Imaginas No Tendríamos Que Estar Preocupados Pero Por Ejemplo A ver ¿Cómo Acordaríamos? Nos Vemos Mañana Después De Comer A la Hora De Almorzar La Gente A ver Esto Del Tiempo Es Relativamente Nuevo Porque La Gente Se Funcionaba Completamente Diferente A la Caída Del Sol Y Tenían Todos Sus Horarios Perfectamente Establecidos Y Al Amanecer Y Al Apuesta Y A La Hora Del Almuerzo Y Todo El Mundo Sabía Por El Sol Regirse Muy Bien Cuando Era La Hora Del Almuerzo Y Cuando Era Lo Tenían Perfectamente Identificado Nuestros ancestros Aquí 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 Únicos Que Necesitamos Mayor Orientación Porque Tuvimos Un Caidón Del Olvido Fue Realmente La Humanidad Nosotros Como tal Como Raza En este Plano Pero Realmente Todo Lo Que Son Nuestros Ancestros Y Civilizaciones Anteriores Se Sae Perfectamente Que Bueno La Mayoría De Los Aspectos Serán Súper Más Avanzados Que Nosotros ¿Quiénes eran por ejemplo en Europa? Porque Me sé Por Por ejemplo En América Los Aztecas Mayas Y En Europa ¿Cómo Se llamaban? No En Europa Estuvieron En Su Momento Antes De Estuvieron Los Atlantes Que Se Supone Que Toda La Zona De Canarias Y Toda La Zona Estuvo La Comunidad Atlante Los Lemurianos Estuvieron Del Otro Lado En El Pacífico Y Toda La zona De Hawái Y Demás O sea En Lo que Son Estirpes Antiguas Que Yo Sepa Los Nórdicos Los Vikingos Los Celtas Obviamente Todo Lo Que Venía En La Parte Norte Pero En La Parte Más Central Que Yo Sepa Ni idea Si Yo Tampoco O sea La verdad Lo Hice De verdad Una Pregunta Es decir Y ahora Quién Será El Otro Pero Bueno Total Ahora Dime Que Podemos Aprender Con esta Sanación Autosanación Bueno Sanación Cuántica Y En Despierta Punto Online Y si Pusimos Subimos Un Curso De esto Es Autosanación Cuántica Y otro De Recodificación Del ADN Pero Vamos A Explicar Primero Uno De Los Dos Por favor Así Es Bueno Cuando Trabajamos A nivel Cuántico Vamos Limpiando El curso De Autosanación Cuántica Te ayuda A limpiar Todas Las memorias Que Vas Cargando En Tu Tras Generacional A Todo Lo Que Está En Todas Tus Memorias De Tu Linaje De Las Heridas De Los Contratos Ancestrales Que Traes Te Armoniza Todos Los Cuerpos Te Desazolva Completamente La Chimenea Para Que Realmente Empieza A Fluir La Energía Y Empieces A Tener Una Mayor Energía Vital De Forma Constante Con Las Meditaciones Que Ahí Hay Y Empieces A Estar En Una Armonía Y Unos Beneficios Que Te Van A Reducir El Estrés Te Baja La Ansiedad Te Libera De La Depresión Te Transforma Los Pensamientos Negativos Da Una Sanación Súper Rápida En Cuanto Lo Realizas Por Un Tiempo Seguiendo Las Indicaciones Que Te Dice Ahí Te Reduce También El Dolor Físico Y Te Libera De Traumas Emocionales En Lesiones Y En Formas De Enfermedades Te Trae Vitalidad Entusiasmo Se Liberan Todos Los Bloqueos Que Traes Cargando Mejora Sustancialmente El Humor Porque Empiezas A Liberar Toda La La Sensación De Densidad Que Traías Y Todos Los Parásitos Energéticos Que Traías Y Todas Las Cargas Empiezas A notar Una Liviandad Cuando Empiezas A Hacer Todo El Trabajo Y Todo Lo Que Se Indica En El Curso Que Verdaderamente Es Toda La Información Con Las Meditaciones Y Todo Es Impresionante El Cambio Que Empiezan A Notar Y Los Beneficios Que Empiezan A Tener La Gente Es Impresionante Miguel Porque De veras La Sanación A la Que Se Ve Expuesta Tu Cuerpo Y Tus Cuerpos El Físico El Mental El Emocional El Energético Empiezas A Estar Alineada Con La Fuente Y Entonces Empiezas A Estar En Una Gran Sintonía En Eje Digamos Como digo yo En eje Con la Wi-Fi Del Universo Y Empiezas A quitar Esta Forma Recurrente Que Tenemos Todos De Acudir A La Loca De La Casa Y A Darnos Cuerda No Porque Me dijo Y le Dije Y Yo le Tendría Que haber Contestado Todo Este Rollo Y Verborrea Mental Que No Es Más Que Una Parasitación Realmente Espantosa De Esos Viejos Programas Y De Esos Parásitos Que Te Hacen Darte Cuerda A Ti Misma Todo Esto Empieza A Desaparecer Y Te Liberas Y Empiezas A sentir De Estar En La Densidad Empiezas A notar Un estado De Liviandad De Ligereza De Fluidez Con La Vida Porque Eso Somos El 78% Somos Agua Como Tú Sabes Entonces Esas Emociones Empiezan A Ya No Estar Contraídas Sino A Estar En Un Estado De Relajación Empiezas A Fluir Con La Vida No A Pelearte Con La Vida Sino A Vivir Desde El Ser Para Realmente Hacer Y Tener Que Es Lo Que Desea Mi Ser Que Es Lo Que Desea Mi Corazón Que Es Lo Que Desea Mi Niña Que Es Lo Que Desea Nieves Con Toda La Frescura Sin Importarle Nada Lo Que Piensa El Resto Del Mundo Eso Es Contactar Con Realmente Con Tu Esencia Y Empezar A Guiarte Por Esa Voz Del Corazón Eso Es Lo Que Va Empezar A Pasar Con Tu Curso De Autosanación Cuántica Y Si A Eso Le Añades La Recodificación Del ADN Pues Lógicamente Tu Alma Se Va A Poner Al Tiro Porque Tu Alma Vino A Experimentar Y Experienciar Y A Tener Experiencias Porque Ama Y Disfruta Estar En Este Plano Entonces Lo Que Quieres Aprender Este Disfrutar Experienciar Pasarla Bien Vivir En Alegría En Armonía Tener Más Experiencias Y Lógicamente Te Va A Ayudar A Recodificar Todo Tu Proceso En Forma Maravillosa Porque Digamos Que El Alma Humana El Ser Cada Quien Que Lo Llame Como Quiera El Espíritu El Innato El Ser Esa 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 Es la Parte Que Tienes Como Gran Regalo Entonces Cuando Tú Realmente Te Sientes Ese Ser Divino Pues Descubres Y Empiezas A De Ser El Esclavo De La Mente Porque Hasta Ahora Hemos Sido Esclavos De La Mente Para Disfrutar El Gran Regalo Que Tienes Y El Gran Regalo Es que Desde Que Naces Traes Habilidades Talentos Situaciones Que Tu Alma Cuando Tú Empiezas A Recodificarte Y A Recalibrar Tu ADN Tu Alma Te va A Regalar Los Presentes De Acordarte De Habilidades De Situaciones Que Traías De Otras Vidas ¿Por qué? Porque Cuando Tú Liberas Esos Regalos Que Tú Traes En Tu Registro Acásico Tú Traes Mucha Información De Todas Tus Vidas Entonces Ese ADN Se Va A Empezar A Despertar Y Lógicamente No Todo Es Malo Lo Que Hemos Vivido En Otras Vidas Hemos Aprendido Muchas Cosas Y Hemos Experimentado Hartas Cosas Eso Ese Es El Momento O Ahora Limpias Yo Por Ejemplo Te Cuento Una Yo Recordé En Una Vida Pasada Y Sané Una Vida Pasada Donde Me Quemaron Yo Me Así Como Hoy Hablo 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 Pero Yo Traía Así Como Un Miedo Al Hablar Que Olvídate Y Un Día Haciendo Una Regresión Y Haciendo Una Sanación Me Llegó Esa Memoria Tremendamente En Donde Me Habían Quemado Entonces Sanar Esa Memoria Trajo El Gran Regalo Que Me Trajo Mi Antecesora Mi Antestra Yo Misma En Otra Vida Lógicamente De Recordar Cómo Hacer Tiradas De Cartas Cómo Leer Cómo Conocer Las Hierbas Yo No Sabía Nada De Hierbas Y De Punto Un Día Llegué Con La Hiervera Y Quiero Esto Y Esto Y Yo Dejía Dios Mío Quién Soy Hablando O sea Cuando Ella Empezó A Regalarme Por Sanar Eso Ella Empezó A Ayudarme A Recordar Esa Parte De Mí Y Eso Se Unificó Con Mi Gran Misión En Servicio Que Traigo Desde Hace Varios Años Obviamente Haciendo Pero Lógicamente Cuando Tú Vas Sanando También Te Haces Disponible A Los Regalos Porque Vivir El Presente Vivir El Presente Es un Regalo Entonces Tienes Que Estar Listo Para Recibir Los Regalos Entonces Empieza A Vivir En Presencia Desde Tu Propia Esencia Y No Seas El Gran Ausente De Tu Presente Vive En Consciencia Disfruta Goza Sé Niña Atrévete A Disfrutar Porque Tu Alma Viene A Experienciar Ok Y Que Que Es Lo Que Por Ejemplo De Que Comprende El Curso Que Que Podría Esperar Alguien Que Consiga El Curso Porque Ya Vi Que Varias Personas Fueron A Buscarlo Ahorita Porque Puse Link Y De Ambos Cursos Y Bueno Que Pueden Ellos Aparte Que Hay Un Video Explicativo Evidentemente Pero Bueno Cuéntanos Un Poquito Más Acerca De Yo Porque Ya Que Te Tenemos Aquí Pues Te Valga La Pena Obvio Bien El Curso De Recodificación Empieza A Trabajar Varias Partes Porque Te Lleva A Reconectar Con Lo Que Es Tu Cuerpo Inteligente Todo Tu Ser Unificado Te Lleva A Empezar A Trabajar Por Medio De Ciertas Meditaciones A Volver A Programar Una Vez Que Has Limpiado Todo Tu ADN Empezar A Programar De Nuevo Todo Tu Ser Para Que Sea Activado Con La Versión Más Elevada De Ti Mismo Que Estés En Capacidad De Aguantar Y Capacidad De Llevar Lógicamente Tu Ser Sabe Perfectamente Que Es Lo Que Tiene Que Recalibrar Entonces Esta Parte Del ADN Que Está En Nosotros Mismos Y Que Es Nuestro Nuestro Ser Eh No Tiene Nada Que Ver Con La Mente Aunque Está Ligado Al Cuerpo Inteligente Es Mucho Más Que La Mente Nunca Es Inteligente Lo Que Es Inteligente Es Tu Ser Tu Conciencia Multidimensional O También Llamado El Innato Que Es Parte De Lo Que Está En Conexión Entonces Te Empieza Por Explicar La Diferencia Entre El Alma El Espíritu El Innato Cómo Saber Si Tu Cuerpo Necesita Y Dónde Lo Necesita Qué Es Lo Que Va Trayendo Tu Cuerpo Literalmente Desde El Nacimiento Y El Campo Cuántico Cómo Funciona Para Que Lo Entiendas Fácilmente Empiezas A Trabajar Con Decretos Que Dan Las Órdenes Automáticas Para Que Todo Tu ADN Sea Liberado Para Que Todos Tus Cuerpos Sean Liberados Y Recuerden Una Cosa Tus Células Siempre Están Escuchando Tus Células Escuchan Todo Lo Que Tú Piensas Sientes Dices Y Haces Por Eso Es Muy Importante La Coherencia Entonces Empieza Una Nueva Comunicación Con Tus Células Y Con Tu ADN Donde Realmente Empiezas A Hablarle A Tu Estructura Celular Desde Desde La Conciencia Divina Multidimensional Y Entonces Empiezas A Activar Todo En Tu Cuerpo Y Todas Tus Células Y Todo Tu ADN A Través De Tu Intención Empieza A Ser Recodificado A Través De Empezar A Activar Todo Tu Cuerpo De Luz Todo Siguiendo Los Pasos Tal Cual Porque Es Más Ejercicios Prácticos De Puras Meditaciones Trabajos Decretos De Trabajo De Fondo Que Todo Un Montón De Rollo Porque No Se Necesita Pasar Por La Mente Y Filtrar Un Montón De Información Hay Explicaciones Pero Realmente Lo Importante Son Los Ejercicios Prácticos Y Que Realmente Confíes Que Toda Esa Información Está Ahí Tu Ser Te Conoce Perfectamente Y Tienes Que Aprender A Confiar Donde Tú Te Acuerdas Que Siempre Te Ha Dicho Da Un Salto De Fe Confiar Viene De Justamente Ir Con La Fe Por Delante La Fuerza Estelar Porque Para Mí Eso Significa Esa Fe La Fuerza Espiritual Y Estelar De Tu Corazón Verdaderamente Estelar ¿Eh? ¿Por qué Estelar? Estelar Es como De Estrellas Como De Estrella Eres Polvo De Estrellas Si te Gusta Entonces Fuerza Espiritual Fuerza Estelar Llámalo Como Tú Quieras Pero Realmente Es este Espíritu En Acción El Que Realmente Va A dar Este Salto Al Vacío No Lo Tengo Que Ver Para Creer Al Contrario Tengo Que Creer Para Ver Y Este Es El Nuevo Para El Cambio De Paradigmas Que Tenemos Que Empezar A Erradicar Ay Yo Es Que Necesito Ver Para Creer Esto La Gente Es Muy Dada Necesito Ver Para Creer Pues Hay Muchas Cosas Que No Funcionan Así En Este Plano Total Pregunta Carmen Vilchis Buenas Noche Buenas Noche Los Cursos Ya Están Grabados O Son En Vivo Ya Están Grabados Y Son O sea Tú Lo Compras Y Se Queda Contigo Para Siempre Para Que Lo Puedas Ver Y Rever Cuantas Veces Tú Quieras Y Perdón Para Las Personas Claro Puse Link Pero Las Personas Que Nos Escuchan Pues Evidentemente No Van A Poder Saber Entonces Es En La Página Despierta Punto Online En La Sección De Cursos Y Ahí Lo Van A Encontrar Se Llaman Ambos Uno Se Llama Por favor Dilo Se llama Autosanación Cuántica Y El Otro Se Llama Recodificación Del ADN Multidimensional Y Teníamos Un Un Regalito Hoy Para Las Personas ¿Verdad? Correcto Cuenta Cuenta Bueno Pues Nieves Está Regalando Un 10% De Descuentos Si Lo Compran Ahora Y Nada Más Necesitan Poner En La Hora Del Checkout Poner ADN Como Palabra Y Les Va A Ser Un 10% En El Precio Del Paquete Esto Es En Recodificación De ADN Multidimensional Y Como Estamos Hablando De Ambos Temas El Otro Cupón Es 10% Cuando Ustedes Ponen La Palabra Cuántica Sin Ningún Acento Ahí Mismo En El Checkout Para Ese Taller De Cuántica De Autosanación Cuántica Que Les Va A Ayudar Muchísimo Se Los Recomiendo Ampliamente Porque Van A Empezar A Notar Cambios Y So Factos Sigan Las Indicaciones Tal Cual Hagan Todos Los Ejercicios De Verdad Este Es Un Trabajo Donde Nadie Lo Puede Hacer Por Ti Yo No Puedo Hacer No Es La Varita Mágica Que Venga Nieves Y Te Lo Cuente Tiene Que Hacerlo Cada Quien Este Estos Dos Cursos Realmente Son Hay Otros También En La Plataforma Pero Realmente Estos Son El Principio Básico Para Empezar A Abrir Las Puertas De El Campo Cuántico Multidimensional Que Eso Eres Lo Que Eres Un Ser Divino Encarnado Y Es Momento Que Accedas A Todo Tu Potencial Que Ensambles Todos Tus Cuerpos Que Empieces A Vivir En Esta Armonía Físico Mental Emocional Y Con Este Ensamble Grandioso Donde Empieces A Dar A Luz A Tu Esencia Y Empieces A Verte En Toda La Magnificencia Que Realmente Está Disponible Para Ti Porque La Inversión Mejor Que Puede Uno Hacer En La Vida Es En Uno Hacer Sí Totalmente Y Pregunta Patricia Suárez Hola Y Qué Pasa Si No Logra Las Meditaciones Pues Las Haces Y Las Haces Y Las Rehaces Y Bueno Evidentemente También Te puedes Poner En Contacto Con Nieves Y Todo Ello Es Pues Ahí Están También Dentro De La Misma Plataforma Es Una Comunidad En La Que Puedes Mandar Un Chat Estamos Poniendo En Pantalla Y Que Los Hemos Puesto Varias Veces Puedes Comunicarte Con Ella Y Ella También Está En La Universidad Al Despertar Justo Todos Los Jueves De 13 14 Horas Horario México Y Su Programa Se llama Conciencia En Sintonía Entonces Ahí También Puedes Aportar Y Platicar Pues De Las Dudas Que Tú Tengas Acerca Pues Del Curso Y De Otras Cosas Que Se Estén Hablando En Ese En Ese Momento Cuánto Vale Cada Curso Ahí Están En La Plataforma Te Recomiendo Que Vayas Y Lo Veas Porque Son Preguntas Fáciles De Responder Tú Las Puedes Ver No No Es Hay Diferentes Opciones También Este Para Cada Quien Las Meditaciones La Meditación Es Una Práctica Que Verdaderamente Empieza A Cambiar Global Porque Empieza A Bajar Tu Respiración Empiezas A Estar Más Tranquilo Más Pausado Más Relajado Más En Armonía Empiezas A Ingresar En Paz Interior Tenemos El Hábito De Estar Todo El Tiempo Corriendo 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 Y Empezar A Meditar Es Una Práctica A veces Al principio Contestando A La Chica Patricia Que Nos Contactaba A veces Al principio Cuesta Trabajo Pati Pero Es Cuestión De Práctica Y Además Aunque Tú No Lo Creas Muchas Veces Tu Subconsciente Y Tu Ser Está Trabajando Aunque Tú No Creas Que Se Está Haciendo El Trabajo Realmente Más Allá De Estar Pensando Pensando Lo Hago Bien Lo Hago Mal Empieza A Bajar Al Corazón Y Empieza A Sentirlo Empiecen A Bajar La Mente Al Corazón Y Una De La Forma De Bajar Al Corazón Es Bajar La Mente A Los Pies Empieza A Pensar En Tus Pies Y Calla La Loca De La Casa Porque Lleva La Mente Al Lugar Más Lejano Y Esto Es Algo Que Te Ayuda A Volver A Tu Centro Porque Tu Loca Se Alebresta ¿Cómo Bajas La Cabeza Los Calientes Frío Sacas A La Loca De Su Chachalaca Que Está Todo Lo Que Da Y Empiezas A Sentir Tus Pies A Sentir Tu Cuerpo A Sentir Pero Llevándolo Al Lugar Más Alejado Que Son Mis Pies Entonces Empiezo A Conectar Con La Tierra Y Empiezo A Darme Cuenta De Cómo Mi Cuerpo Está Funcionando El Disco Rayado Que Traigo Aquí Si Estoy Encanijada Si Estoy Pum Automáticamente El ego Entra En Desconexión Le Sacas De La Jugada Completamente Porque Si Bajas Nada Más Al Corazón La Gente Dices Bueno Bajas Al Corazón Pero ¿Qué Es Lo Que Pasa Empiezo A Pensar Desde El Corazón Y Ya Estoy Haciéndolo Mal Porque No Sé Sentir A veces Entonces Empiezo a sentir La biología De mis pies Empiezo a sentir Mis uñas Empiezo a sentir Si me roza El zapato O sea Esos pequeños Detalles Me hacen cambiar El foco de atención Llevándome a tierra Y Automáticamente El ego El personaje Y toda la parte Mental Que está en la matraca Constante Pum Le pegas así como Un Un zape Que no sabe Por dónde Por dónde vino O sea Solté el control Me lo quitaron Guau Totalmente Ahora Tiene una pregunta Sandra Te la voy a poner Bien Dice Quisiera Hola Sandra Quisiera preguntarte ¿Es recomendable O no Realizar Regresión a vidas pasadas? Pues si ella te está diciendo Que las hace ¿Qué crees que te va a contestar? Yo Las hice Por mi cuenta Solas Pero yo no hago Regresiones a la gente Esto es importante Yo hago Por mi cuenta Hice a través de una meditación Una regresión Y esto fue mi trabajo personal Pero este Sandra Fue mi trabajo De muchos años Como terapeuta También Donde yo puedo Sentirme segura Ahora Si no es una persona Muy bien Calibrada Certificada Y demás Para hacer regresiones A vidas pasadas Aguas Aguas Y Hay mucha gente Que se llama Lectores de registros Acásicos Yo hago Lecturas de registros Y sin embargo Te voy a decir Que me he encontrado Con montones de gente Que no están leyendo Los registros Pero que a la gente Le quieren sacar Determina información Y en estos momentos Ya no es tan necesario Saber qué fui O qué hice En X vida Las cosas van a llegar A ti cuando las necesites De la forma adecuada Pero En estos momentos Lo que es más importante Es limpiar No estancarte En si en aquella vida Fui Cleopatra O fui la pordiosera Que estaba en la puerta Del castillo No Porque ya no tiene caso Porque además Todo el mundo Que lee registros Todo el mundo Quiere ser las próximas Fenicientas Todas Entonces Así pasa Nadie recuerda Una vida Donde Donde fue Este X Sí, nada Exacto Estoy de acuerdo Todo el mundo Quiere ser Cleopatra Sí, no Entonces A mí esas cosas Siempre me despiertan Como mano Mano negra Metida por ahí Entonces Yo creo que es más fácil Que todo eso Sanar Porque Regresar a vidas pasadas Pues estamos cerrando Un ciclo ya Kármico Y estamos cerrando Todas las líneas De tiempo No tiene mucho caso Ya engancharte En el pasado Camina en presente Y hacia adelante Porque Mucho que Crear en esta nueva tierra Ese sería mi consejo Sandra Creo que era Sandra Sí, Sandra Mariñas Dime ¿Qué más podríamos decir Acerca de Estos Estos temas ¿Por qué son tan importantes? Me interesaría Por ejemplo Saber Los cambios Tanto tuyos Que has sufrido Después de haberlos Hecho O no sufrido Pues O sea Pasado O también sufrido Y otras personas Que también lo han hecho Cuéntame Bueno Y empezar a liberar De manera consciente Todas las memorias Programas Pensamientos Que traemos cargando Que nos van marcando Que nos van Entrenando Por diferentes caminos Y nos están A veces Obstaculizando Por ejemplo Hay veces que traemos Cargando memorias Que tienen que ver Con Las parejas Y Traemos El chip De la abuelita Todos los hombres Son iguales Todo No sirve No esto No lo otro Y todo eso No es más Que Por un lado Lo que era El viejo El viejo formato Pensamiento De mi abuelita No quiere decir Que todos los hombres Sean iguales Por supuesto No son Pero ese Programa Está instalado En mi ADN Porque seguramente Yo lo escuché Muchas veces De chiquita Y todo eso Quedó grabado Todo esa Vieja ideología Que es lo que sucede Que tú Cuando tienes Una relación Automáticamente Dispara El gatillo Del programa Que tienes aquí De la abuelita Y de lo que te decía Tu mamá Y que además Resultó Que en tu adolescencia Seguramente Tú seguiste El mandato Porque había Que pertenecer Porque había Que quedar bien Porque había Que casarse Con fulanita A lo mejor Te casaste Y fue un desastre Con el señor Que te casaste Pero eso era Lo que quería Mamá Y papá Y eso era Lo que se esperaba De ti Entonces Tú también Te deshonraste Por todo este bagaje Y por todas Estas lealtades Invisibles Que se generan Que son como Cordones energéticos Que salen De tu corazón Y de tus células Y que van Ligándote Al ADN Y a todo Tu transgeneracional Y tú no te das Ni cuenta Porque funcionas En piloto automático Y no te has Dado ni cuenta Entonces ¿Qué es lo que Empieza a suceder? Que simplemente Te pasan los años Tus años Tus mejores años De vida Y te das cuenta De que esta relación No funcionó Pues me cachi Pues esta no funcionó Pues me encontré Un tipo así 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 Y te pasas Diciendo ¿Por qué me hizo? ¿Por qué no sé qué? Entonces Desde ahí Estás Buscando culpables Donde no asumes La responsabilidad De tu vida Punto número uno Pero resulta Que terminas Con este Y vas con este Y sigues repitiendo Las mismas historias Y te siguen pasando Las mismas cosas Y te encuentras Al mismo tipo De canijo Que te hacen Las mismas cosas Y tú dices Bueno Es que suerte tengo Voy con el mismo tipo Y voy a otro Y a otro Y así sigues pasando De flor en flor Y de casa en casa Y de cama en cama Y enojado cada vez Porque tu vida Es un desastre Donde se repite Y se repite Recurrentemente El mismo tipo De personaje ¿Qué pasa contigo? Tú estás vibrando En una frecuencia Donde tu forma De relacionarte A lo mejor Es desde el rechazo A lo mejor Es desde la carencia A lo mejor Es desde La posición de víctima Donde alguien Me tiene que hacer cosas Desde donde yo No soy feliz Si es que alguien No viene a hacerme feliz Entonces Toda la forma De relacionarme Y toda la forma Que yo tengo De lo que representa El amor Es una gran distorsión Una percepción Totalmente equivocada De lo que es El amor Entonces Eso Viene Porque traigo Demasiada carga De mi transgeneracional Que se va repitiendo En mi historia De vida Y a veces Voy repitiendo Hasta la misma historia De mi abuelita O de mi bisabuelita Y donde caigo Con determinados personajes Que son justamente Los que vienen A satisfacer A la película Del ego Del ego Te está diciendo Verdad Ya te lo decía yo Que era otro canijo Igual ¿No? Y entonces Lógicamente Este Va a querer siempre Justificar Que él llevaba Su razón Y entonces Ahí te das cuenta De que traes Una carga Un bagaje Y un equipaje De creencias De patrones Pensamientos De situaciones A nivel emocional Que se van agudizando Porque lógicamente Tú sigues en tu historia De vida Y todo esto Se va agudizando Con la edad A menos que te des cuenta Hagas un par de aguas Y digas A ver Tengo que hacer Un antes y un después Porque no puede ser Que todos Los hombres En el planeta Sean todos Unos desastres Algo tendré yo Que ver en esta orquesta ¿No? O sea Haste responsable Exacto Porque ayer Ayer estaba platicando La verdad No recuerdo Si fue ayer Sí Me parece que fue ayer Con una persona Que daba Como tips Es sexóloga Y Nos dio un tip Acerca de Cómo poder Tener una mejor Comunicación Con Con tu pareja O con otra persona Y lo que dijo Fue Muy sencillo E increíble Fíjate Tú eres mi esposa Y tú me haces Alguna cosa Y en lugar de que yo Conteste Tú me hiciste Sentir Es Yo me sentí Así O asado Y entonces Tomas la responsabilidad De cómo te sentiste Tú Y a la vez Se lo estás expresando A la persona Y te estás comunicando Sin Que vaya a haber Fricciones Claro Hay que Aprender a Comunicarse De forma efectiva Y esa Es una técnica Definitivamente Que funciona Porque no es Un reclamo Hacia el otro Es una posición Donde me hago responsable De lo que me está pasando A mí Con esta situación Y a partir de ahí Te lo expreso Entonces Lógicamente Todo cambia Porque es Mi ser Y mi sentir Conectándote Con su ser Con tu ser Y con tu sentir Y desde ahí Es que puedo Puedo acceder Realmente Al plano emocional Y energético A la vez No desde Si reclamo Pues estoy Ya el otro Es responsable De todo lo que te pase A ti Ya valió Y además Le entrego Todo mi poder Que esto Además es un arma De doble filo No solo Ya valió Porque Lógicamente El otro Se pone a la defensiva Automáticamente Sino que además Le entrego El poder De mi vida Es como entregarle Las llaves De todo lo que me sucede O sea Tú tienes la culpa Tú te esto Todo lo otro Y yo Vengo aquí de noche Entonces pues si pasas de noche Pues ya te puedes ir De este plano Porque si pasaste de noche Y no tienes responsabilidad En nada Yo digo Pues entonces estás muerta en vida Mi reina ¿Eh? Total Asume la responsabilidad Esa habilidad Que tienes que tener Para responder A las situaciones De tu vida Y ahí viene el cambio Con una percepción Distinta Porque ahora Es el momento De hacerse cargo De cuáles son De cuáles son Los paradigmas Las perfecciones Erróneas O distorsionadas Que traigo De mi propia película Y empezar a cambiar Esta visión De haber estado En la posición De víctima Aquí abajito De yo Me hacen ¿Eh? A decir No, yo soy un ser Poderoso y divino Y realmente Cambio mi visión Me convierto En el gran dron gigante Que puede ver Absolutamente Todo el bosque Y no solo El arbolito Que tenía delante Y esto es algo Que te hace La sanación cuántica Y la recodificación Del ADN multidimensional Porque te empieza A convertir En tu versión Más elevada Con todo el potencial Y te empieza A traer Esa visión expandida Ya no una visión Constreñida De ti misma Sino una visión En expansión Una visión Multidimensional Una visión Del ser divino Que entra En una conciencia Cósmica Abigail Bacaflores Valdivieso Hola chicos Hola ¿Con qué fin Quieren sacar Información? ¿Qué tipo de información? ¿Y para qué Eso les sirve? Yo creo que ella Lo quería Platicar a las personas Del chat Porque Pues nosotros No estamos sacando Información ¿No? Si no Sé mucho más clara Y con gusto Te contestamos Dayana Bocetti Excelente Excelentes recomendaciones Nieves Saludos Miguel No conocí a la invitada De hoy Realmente un gusto Un gusto No te pierdas Los jueves A la una En conciencia En sintonía Sandra Mariñas Registros Sí hice Muchísimas gracias De corazón Sara ¿Cómo saber Si alguien No es bueno Para leer Los registros Akashicos O saber Si es un Farsante O no Según su opinión Híjole Ojalá Fuera tan fácil Este ¿Cómo saber? Yo simplemente No te puedo decir Porque no puedo descalificar A nadie Esto es un poco Intuitivo Tienes que seguir La voz de tu corazón Pero sobre todo No irte a la primera De cambio Donde te están Diciendo En un momento dado Tu misión O qué es Cosas negativas Nadie en los registros Nadie que lea registros Habla de cosas negativas Porque también te voy a decir Una cosa Los maestros Los guardianes De los registros No te dan acceso A que sepas Cosas negativas De tu vida En O dolorosas En un momento dado Que te provoquen dolor Porque No se trata De recordar Cosas dolorosas Sino rescatar Los aprendizajes Que te deja Cada vivencia Entonces No hay malas Experiencias En la vida Todo En realidad Está en perfecta Simplemente Rescata El regalo El presente Que te traen Esas situaciones O esas personas Y las cosas Van cambiando Entonces Bueno Hay de todo Porque En los últimos años Ahora todo el mundo Lea registros Entonces Es muy difícil Darte una opinión Al respecto Sara Gracias Annie Meléndez Vida en equilibrio Pregunta ¿Qué se puede hacer Cuando después De una cirugía craneal Más del 75% De tus memorias O recuerdos Se borraron O sea En la cirugía Morí tres veces Y pues me sucedió Que perdí mis recuerdos Gracias Bueno Annie Hay una cosa Bien importante Si estamos Limpiando Una línea De tiempo De 26.000 años Y ya te hicieron El favor De borrar Una parte Empieza a verlo Desde la gratitud Porque mira Por algo Te han hecho Ese favor O sea Hay que ver La parte positiva Yo sé Que puede ser Difícil Pero realmente Cuando tú Empiezas a conectar Fíjate bien Con lo que te digo Con tu ser Multidimensional Ahí está Toda la información Disponible Para ti Tuya Y la de otras Personas Tuya Y Y en otros planos Entonces Cuando tú Empieces a limpiar Y a Cambiar tu enfoque Que es a donde Quiero que vayas O sea Ahora estás muy preocupada De lo que me falta En lugar de decir Ay gracias Esto ya no lo necesitaba Seguramente Esto es como Cada vez que yo Pierdo algo O me resetean La computadora Y pierdo archivos Digo Bueno pues por algo será Esto ya no lo necesitaba Seguramente Me estará haciendo Un favor Lo agradezco Lo bendigo Y digo Bueno pues Tendré que hacerlo De nuevo De manera diferente O sea Y esto es empezar A vivir Con gratitud Y en bendición Es decir El bien decir De algo que me sucede Entonces En lugar de mal decirlo Y enojarme Por esa situación Lo bendigo Y lo agradezco Y entonces Conviertes Algo terrible Que te pasó Que es una adversidad Empiezas a sacar Las bendiciones Escondidas Y tu ser Multidimensional Te va a atraer Lo que necesites Y entonces Te va a activar Esas memorias Hoy Te voy a decir Que hay muchas opciones Para que tú accedas A esa información Y a muchas otras Y si te das una vuelta Por mi canal Podrás ver Muchas entrevistas Que hablan Al respecto En el canal De Níos Martínez Y con toda la tecnología De sanación avanzada También que está Disponida O sea Con alguno De esos cursos Podría acceder A ese tipo De memorias Sí, sí Sí, claro O sea Se está dando El caso No en estos cursos De sanación cuántica Sino ya En sanación avanzada Que es parte De la gira Que vamos a hacer Con Jauma El año que viene Y bueno En unos días También lo vas a tener En el programa Y demás Porque con esa técnica Y con esa tecnología Realmente Se está Llevando a cabo Por ejemplo Niñas Que tienen Una situación De Falta Del cromosoma 15 Donde su cromosoma Que tiene Toda la información Para poder hablar Y caminar Y todo Estaba Totalmente Desaparecida Y Al trabajar Con este Método La niña Ha recuperado Esa movilidad Este Ha recuperado Empieza A hablar Ya dice perro Ya dice Diferentes cosas Y esto era Totalmente Imposible En Con el síndrome De Angelman Que tiene Esta niña Entonces Lógicamente Y te estoy hablando No de una niña chiquita Sino de una chica De 15 años Que realmente Estará Reposicionando Su vida Precisamente Porque Todo lo que está En la conciencia En el campo cuántico Se puede acceder A todo eso Toda esa información Está disponible Y entonces Hay que tener Una tecnología Y unos métodos Pero que están Ya disponibles Para la humanidad Por eso La importancia De la sanación Y liberación De lo viejo De los viejos Programas Que me están Frenando Me están atando Para poder Acceder A todo lo nuevo Ok Bueno Confía Confía Querida Francisca Isabel Baeza Cuento mi experiencia Que hace cuatro años Atrás Tuve una regresión Espontánea Estaba durmiendo Normal Y reveló Un miedo De años A los Y reveló Un miedo De años A los sismos Y resulta Que hace 250 millones De vidas Órale Vio un animal Herbívoro Y viví Un cataclismo Del Pérmico Triásico Donde hubo Una gran erupción Y me tocó Prácticamente Rescatar A todos los animales Tanto herbívoros Y carnívoros Cuando desperté Me liberé De forma Que ustedes Ni se lo imaginan Ahí acabó Definitivamente El pánico A los sismos Y como sabías Que era De hace 250 millones De años Wow Tuve una visión A lo mejor Eh Maki Castillo Entonces tengo Que honrarme Y hacerme responsable De mí Y así Para honrar A mis ancestros Para liberar Y fluir Sanar Recalibrarme Y recodificarme Obvio Así es Querida Así es Porque en ese proceso Se trata justamente De honrarse Y cuando tú te honras El ser divino Es justamente Eh Qué es lo que decía Yeso en Manuel La verdad te hará libre Estás empezando A expresar Tu verdad Al mundo Ya no la verdad Que traes cargando De De todo Tu trasgeneracional Sino tu propia verdad Empiezas a ser Tú misma Abigail Me refiero a los lectores De registros Akásicos Ah sí Como para qué quieren saber Qué les va a servir Qué les va a traer Yo coincido Yo coincido Es como Igual es curiosidad O ego Pero No sé de qué tanto Te pueda servir Hacia atrás Lo que pasó Hacia atrás En dado caso Yo preguntaría Más bien Lo que va a pasar A la del antiquito Pero en los registros Akásicos No te hablan Del futuro No Entonces En los registros Akásicos Es la biblioteca De lo que ya sucedió Y del presente Tampoco Obviamente Algunas cosas Que están ligadas Con el pasado Pueden ayudarte Desde tu presente Sanar memorias O ciertas cosas Que puedan estar Entrelazadas Pero Antes Era mucho más Difícil Porque había Tardaba muchísimo Más la gente Tiempo en sanar Y entonces había que escarbar Más en las memorias Y en qué era el problema Exactamente Hoy es mucho más fácil O sea Cuando tú asumes La responsabilidad Y cuando te haces responsable Entonces a partir De ese momento Conectas Con tu intención Tu atención Y con claridad Con tu ser Entonces Tu divinidad Te está diciendo Ok Ya estás lista Bueno Vamos Y accede A trabajar En esta limpieza ¿Por qué? Porque tú ya Has tomado una decisión Por tu libre albedrío Ese es realmente El momento Del libre albedrío Estoy lista Para hacerme responsable Mi alma Te va Me va a Preguntar ¿Estás lista? Bueno Pues vamos con todo Total Inés García Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sandra Maniñas Empecé a reconocer Quién eres De verdad Así es Empezas a reconocer Quién eres de verdad Ok No quién crees No quién crees que eres No quién te dijeron Que eres Sino esa divinidad En acción Soy Lo entiende Sara Gracias por tu amable Respuesta Ani Muy cierto No lo había visto Así Esto sucedió Hace 14 años No lo he visto Como mal Pero después de eso Si hubieron Complicaciones Claro que si me voy A dar la vuelta Claro que si me voy A dar la vuelta Anoche pedí la ayuda Para terminar de eliminar Y estar en armonía Y equilibrio Y los encontré a ustedes Gracias 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 Qué buena Nada es casualidad Bella Maki Castillo Muchas gracias Qué agradable información Abigail Gracias Pues ¿Qué les parece Si O qué te parece A ti Si nos puedes Es regalar Como una probada De esto Que veamos Con una meditación Vamos haciendo Una meditación De Anteaje Y de liberación Un poquito Aprovechando Vamos Bueno Pues pónganse Cómodos Con su espalda Derecha Palmas de las manos Sobre los muslos Hacia arriba Y empiecen a respirar Suave Y profundamente Inhala Suave Y profundamente Con cada inhalación Siente Como penetra El aire Y al exhalar Suelta Toda la tensión Deja 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 De todas las preocupaciones Pensamientos Con una nube Enfrente De ti Deja 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 En la base Todas las adherencias Que hay pegadas Todas las adherencias De sobrevivencia Que se encuentran En ese vórtice Deja Deja Dejalo Deja Deja A través De tu ser Deja Deja La orden Ahora Y va action Y desde ahí Empieza A observar Y empieza A salir Un cordón De conexión Que traspasa La silla Donde estás va pasando el suelo pasa por cada una de las capas de la madre tierra hasta anclarse literalmente en el corazón de Gaia en estos momentos suelta tu ancla el salón que recibes en ese vórtice energético en la base de tu columna la madre tierra te recibe amorosamente con los brazos abiertos y puedes sentir el calor de tu madre esa madre nutricia que es Gaia y te reconoce nada más llegar y siente su cálido abrazo déjate consentir con esta nueva energía en ese abrazo y solicítale a Gaia en estos momentos energía del color que tú más necesites en estos momentos ella sabe y el que venga a ti está perfecto deja que suba esa energía en espiral con ese color que te ha mandado Gaia y empieza a subir en espiral por cada una de las capas de la madre tierra hasta pararse por debajo de la planta de tus pies y en estos momentos activa la planta de tus pies como si fuera el obturador de una cámara e ingresa toda esa energía renovada y renovadora de la madre tierra que empieza a limpiar todos tus sistemas tu sistema nervioso central todos tus canales meridianos codones tu sistema circulatorio tu sistema óseo tu sistema respiratorio hay una nueva energía para una nueva información para cada sistema tomando cada uno lo que necesite tu sistema músculo esquelético tu sistema glandular tirideo empieza a ingresar una energía nueva que afecta que afecta a todos tus cuerpos el físico el mental emocional energético espiritual y va subiendo por tus tobillos y va limpiando por donde va subiendo va limpiando y activando sube por tus rodillas esta nueva energía que sube por tus muslos e ingresa en tu primer chakra en este vórtice energético que está girando que está girando y se fusiona a una velocidad donde todo lo tóxico discordante lo dejamos ir a través de ese cordón de conexión entregaselo a Gaia entregaselo a madre tierra ella te está mandando energía renovada sube la energía renovada observa ese Y invertida una energía que baja densa y que libera todo tu cuerpo con cada respiración y con cada exhalación una energía renovada y una energía renovada deja esto trabajando para ti lleva toda tu atención al centro de tu cabeza y en el centro de tu cabeza prendes la luz restiva tu ser la conciencia divina se hace presente aquí y ahora y desde ahí puedes observar cómo se abre tu chakra corona y vamos a pedir al sol central un rayo de color dorado que empiece a bajar en estos momentos por toda la estructura superior hasta ingresar en estos momentos por tu chakra corona arrastrando todo pensamiento tóxico todo lo que está desarmónico empieza a bajar por tu columna empieza a bajar por tu garganta limpiando la garganta de todo lo que trae callado y de todo lo que ha escuchado discordante y todo eso empieza a bajar por la parte posterior de tu columna llega tu glándula atimo en tu pecho entre el corazón y la garganta e ilumina limpiando todas las culpas resentimientos bajando ahora al corazón e inundándolo de luz dorada y empieza a bajar a tu plexo solar inúndalo de luz llénate de esa energía vital del sol central y observa como la determinación y la voluntad se hacen presentes en tu camino y todo lo que ya no necesites déjalo ir por la columna baja ahora tu segundo chakra abajo de tu ombligo limpiando e iluminando todas esas memorias de dolor de humillación de abusos ponle luz dorada y baja ahora a tu primer chakra fusionándose con la energía de la madre tierra y con todo lo que está girando salen dos columnas por la parte frontal de tu cuerpo saliendo por la parte superior de tu cabeza y bañándote por completo con esta energía que viene de la tierra del color que tú la visualices está bien en esta energía dorada que te baña por completo que te baña tus hombros tus manos y por las plantas de tus pies cubierto todo en una gran burbuja de luz dorada y esa burbuja de luz dorada empieza a armonizar todos tus cuerpos lleva tu atención al corazón y observa esa luz dorada adentro a través y alrededor de ti como se hace cada vez más grande como empieza a girar y a limpiar todos tus cuerpos armonizando trayendo paz armonía a tu corazón siente esta energía y siente esta paz esta dicha y te inunda por completo y esa energía hazla cada vez más grande esa esfera dorada y llévala a tu casa a todos los miembros de tu familia expande eres amor expande salud que tú eres y llévala a todo tu barrio sigue expandiendo esa luz dorada a todo tu país lleva esa luz y visualiza todo el planeta lleno de luz dorada de amor paz alegría y bienestar que eres amor y eres luz eres paz eres dicha y tienes mucho para dar visualicemos a la hermosa Gaia y a todos a todos en el planeta recibiendo esta luz dorada maravillosa el día de hoy desde nuestros corazones soy la que soy expande expande y lleva luz a cada rincón del planeta a los lugares donde más lo necesitan hoy en día recórrelos y observa como cae una lluvia dorada que baña todo el que esté dispuesto a recibirlo con este amor y esta luz empiezas a recoger tu campo tu energía volviendo poco a poco a este momento a este aquí y a esta ahora dejando esa burbuja esa esfera de luz rodeándote con una triple malla de protección que protege tu cuerpo tu casa tu hogar y a todos los que te rodean y poco a poco vas regresando a este momento a la aquí y a la ahora con gratitud en tu corazón Namaste bella alma gracias gracias muchas gracias tienes una bonita manera de guiar las meditaciones gracias gracias estuvo rica estuvo rica la energía como la sintieron este aquí está Sara le gusta expresarse muy bien Sara gracias por esta linda noche con tanta información tan interesante y por la meditación que nos han regalado que tengamos mucho gozo y paz todos en nuestro propio ser agradeciéndonos lo que somos tal y como somos bendiciones a todas las almas que estuvimos aquí presentes en el hoy y en el ahora señor Miguel y señora Nieves bendiciones son seres con luz y todos somos merecedores de ser rociados con el polvo de estrella del infinito universo hasta mañana feliz descanso gracias gracias estaba muy linda me imaginé todo dice Francisca gracias gracias Francisca gracias Ani Meléndez vida en equilibrio gracias 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 verdaderamente sublime gracias 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 bueno esa meditación es el principio de trabajar con la energía cuántica y es parte de esta limpieza que se tiene que empezar a hacer así que en ese curso y en esos dos cursos les va a ayudar muchísimo increíble te voy a pedir un favor si dices tus datos en viva voz para aquellas personas que solo nos escuchan para que puedan evidentemente contactarte y conseguir los cursos donde y todo esto dinos por favor claro me encuentran en Nieves Martínez en YouTube y Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram y Nieves Paz Interior en Telegram ahí en cualquiera de los canales hay muchísima información si necesitan una terapia me encuentran en el más 52 55 61 94 01 36 en la Universidad El Despertar los jueves de dos de una a dos de la tarde hora de la Ciudad de México con ciencia en sintonía con Nieves Martínez no te puedes perder porque realmente tenemos unos programazos maravillosos y estamos en crecimiento constante estamos evolucionando constantemente te invito a que te sumes a la página si aún no lo has hecho de despierta online y que conozcas todos los cursos el de autosanación cuántica el de recodificación del ADN el de los sagrados femenino masculino las masterclass y las meditaciones que ahí hay disponibles para ti en estos momentos para tu proceso evolutivo como alma despierta y consciente tienes ahí muchísimo material con lo cual salir adelante y cambiar automáticamente toda tu realidad es el momento de estar en esta nueva sintonía muchas gracias y tenemos muchos más comentarios que de una vez te los voy a leer Antonio Chávez muy bonita y hermosa esta meditación gracias 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 Antonio Lulú Lulú Metsan gracias por tan interesante información hermosa meditación y reconexión con madre tierra gracias Nieves gracias Miguel bendiciones para ustedes igualmente Lulú estar grabada puedes volverla a hacer y modificar recuerda que eres creadora y busca qué es lo que te inquieta exacto Ofelia Sotelo gran meditación un gusto escuchar a Nieves gracias Ofelia Patti Love gracias 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 en cada palabra el amor del universo gracias Maki Castillo muchas gracias por compartir al principio con calor muchos colores violetas dorado rosa magenta explosiones de esferas en dorado al final frío gracias por su tiempo bien Maki porque eso es un buen detonador esos cambios habla justamente de la energía plasmática que se va recibiendo y produce todo un cambio termodinámico en el cuerpo es frecuente ella del sol gracias 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 namaste radiante luz hermosa meditación conectando con el ser divino mágica noche a todos gracias y buenas años Maki Castillo gracias 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 Gaby Reyes Sadie gracias 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 hermosa meditación pues gracias de verdad a ti Nieves y a todos los que nos acompañaron a todos los que nos van a ver después los links para dichos cursos están dentro del chat de cualquiera de las plataformas en las que estuvimos el día de hoy esperemos verlos muy pronto por ahí suscríbanse hoy comienza el reto de los 15 días es gratis así que adelante no hay nada mejor que ofrecerles algo para su propio bienestar que el curso es para elevar su frecuencia vibratoria así que muchas muchas gracias a todos gracias a ti Nieves que tengan una excelente y padrísima noche que descansen gracias bendiciones para todos igualmente muy buenas noches gracias bye bye despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado unete a nuestra comunidad en despierto participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación a a